¿Qué es el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra? Buenas noches, Jesús de Santiago, Vidaluz Meneses, escritora y presidenta honoraria del Centro Nicaragüense de Escritores. Buenas noches, Vidaluz. Jesús, gracias por acompañarnos. La semilla de este proyecto la sembraste en Hispamer hace muchos años, pero propiamente en la construcción de este centro ya hace más de una década. ¿Está listo todo para la próxima semana? Espero. Siempre en las construcciones hay últimos momentos, pero sí, estará listo para el martes en la noche a las seis y media, en la próxima semana. Y la semilla realmente no fue solamente mía, fue un grupo de intelectuales que nos reuníamos alrededor de los 90, 93, 94. Y como en el 95 salió una idea de Pablo Antonio Cuadra de decir, ¿y por qué no hacemos un lugarcito donde poder hacer presentaciones, debates e incluso cafés? Como en el de la India de tiempos pasados. Y fue así como nació. Y yo dije, pues yo prometo que cuando agarre agua a la nube durante muchos años, porque si queremos hacer algo grande, y esto ya es grande, desde tres o cuatro mil metros cuadrados, pues necesitamos muchos años para ir consiguiendo terrenos y terrenos. ¿Qué significa pasar de una librería, o mejor dicho, a un centro cultural? Es decir, hoy no tiene sentido una librería como una tienda de libros. En ninguna parte del mundo, ni en Europa, ni en Estados Unidos, se considera una librería como un lugar para comprar y vender libros. Una librería tiene sentido cuando se unen alrededor de ella autores, intelectuales, gente que quiera lanzar libros, gente que quiera debatir, gente que quiera hacer tertulias, pero también gente de la música, gente de la bohemia, gente de sectores como pudieran ser los sectores técnicos, tecnológicos. ¿Y en este centro tienes auditorio para presentación de libros o para realización de conciertos? Va a haber un auditorio de alta calidad técnica a nivel de sonido, unos ingenieros españoles lo están trabajando, y sí, va a haber realmente un auditorio para 250 personas, apretados unas 300, donde podamos compartir muchas cosas, además de música, pues, otro tipo de tareas, conciertos, pero eventos de capacitación, de lanzamientos de libros y otros temas. Para los consumidores de la cultura, que somos todos, pues, esto es una gran noticia. Ahora, para los escritores en particular, para la gente que está metida en el mundo de las editoriales y promoviendo el diálogo, el intercambio, pues, supongo que hay mucho que celebrar. Estamos de fiesta, estamos de fiesta, realmente. Es bueno que nos acordemos que la primera piedra de este edificio la puso Santiago, acompañado de todo el comité que nos constituimos para celebrar el centenario de Pablo Antonio Cuadras, del cual era el miembro de honor también. Y lo bonito es que puso la primera piedra y va a poner la última, porque muchos proyectos en Nicaragua comienzan y después no se concretan. Y esa es la primera alegría, ¿verdad? Ver que se hace realidad lo que se anunció el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadras. Además, creo que está a la altura de lo que significó Pablo para nosotros, un gran promotor desde su universidad de bolsillo, que fue la prensa literaria. Y yo creo que, bueno, y este centro precisamente nació de esa convivencia fraterna, como habla Santiago. Yo creo que efectivamente es una gran noticia, es una gran alegría para todo nuestro sector. Yo como escritor y bibliotecaria lo celebro, claro. Y en estos tiempos, pues hay gente que invierte en tecnología, en turismo, algunos en operaciones, digamos, de negocios rápidos. Pero la inversión de la cultura requiere posiblemente de otro tipo de cálculo económico y otro tipo de mentalidad por el servicio que se quiere brindar. Yo creo que, mira, para mí la cultura sin un esfuerzo tremendo de apretarse el bolsillo es una quimera, hoy por hoy en Nicaragua. Es decir, es muy difícil y después, por otra parte, la cultura limosnera, es decir, si hace cultura cuando se recibe algo de fuera, no la entiendo. Si no es autosostenible y todos la hacemos autosostenible, para mí es una cosa sin sentido, es algo como un fuego artificial que se termina después que termina la financiación y se acabó. ¿Cuál es la envergadura de esta inversión? Ocho millones de dólares. ¿Y es un edificio de dos plantas? Bueno, ya hablo de obra completa con libros, con todo. Y claro, mucho de ello es apoyo de las editoriales que confían en nosotros y nos dan créditos largos. Si no, sería también imposible. ¿Cómo será la distribución del espacio en este edificio? Es decir, el área de librería, el área de salones, entiendo que hay también un área para niños de lectura y el auditorio que mencionabas. ¿Cómo se distribuye? Pues casi, yo diría mitad, mitad. Porque entre el auditorio, la cafetería de las tertulias, el Museo Pablo Antonio Cuadra, y el área infantil de cuentacuentos, y el auditorio infantil, porque hay un auditorio casi de semicírculo romano para los niños que quieran oír música, pero también hacer con payasos juegos y hacer cuentacuentos y cosas de esas, que es un espacio bastante grande. Yo creo que es casi mitad, mitad. Uno soporta a otro. Pero además hemos tenido apoyo de todos. El Centro Nicaragüense de Escritores, indudablemente del Instituto de Cultura Hispánica, de la Alianza Francesa, del Teatro Nacional, del Ministerio de Turismo, de Pro Nicaragua, de todos los sectores, gobierno o no gobierno. Esta audacia de Jesús de Santiago debería también de incentivar a otros. Aquí hay fundaciones que están trabajando en diferentes campos. La Fundación Ortiz Gurdian está haciendo una labor extraordinaria en el campo de las artes visuales, las artes plásticas, y hay otros que podrían, me imagino yo, también involucrarse y complementar. Lo positivo de esto que está diciendo Jesús de Santiago, eso hablábamos previo a que nos entrevistara Carlos Fernando, es ese espíritu de alianza, de fortalecer, porque la cultura nunca va a haber recursos, en ningún gobierno hay recursos nunca suficientes para promoverla. Y ya que existen estas iniciativas que no rivalicen, sino al contrario, que se complementen, y ya este proyecto está naciendo en esa gran alianza, sobre todo en un contexto que yo lo veo con optimismo también, creo que deben ser sostenibles los proyectos, y ahora cada vez más se enfoca también el aporte de la cultura al turismo, al atractivo que puede haber para los turistas, bueno, el pobre Chichí que cada año, verdad, clama por su festival y demuestra cómo atrae la cantidad de gente de su festival de poesía. Igual, este tipo de centros de difusión, así tiene que funcionar, y en esa medida se vuelve sostenible. Ya los salvadoreños hicieron un estudio sobre el aporte de la cultura al producto interno bruto. Nosotros ya tomamos la iniciativa, nos heredaron el estudio, fueron muy generosos en eso, el poeta vivió el hueso mixto, y ahora veo con esperanza el centro de Jesús, para continuar un foro que lo iniciamos en el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica con todas las asociaciones de escritores, y era una reflexión sobre el desarrollo, desarrollo cultura. Creo que eso es un tema importantísimo que debemos de profundizar, y ya tenemos un espacio ideal ahora. Se inaugura este martes, habrá en los días subsiguientes lanzamientos de libros, alguna clase de actividad, me imagino que le ofrece en diciembre este Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra a la gente que anda de vacaciones, anda buscando libros, anda buscando música, anda buscando opciones. No queremos hacer demasiada revolución en diciembre, vamos a inaugurar el centro globalmente, y después vamos a ir inaugurando parcialmente la cafetería, que ya está hecha, pero que se inaugurará seguramente el día 10 o 12 de enero, para otro tipo de gente, que es la gente bohemia, los intelectuales, los tertulianos, la gente así. Después quisiéramos, y es una primicia que te hago a ti, quisiéramos lanzar el libro de Sergio Ramírez, que está haciendo nuevo, todavía no puedo decir el título, pero es conocido. ¿Y el Museo Pablo Antonio Cuadra, eso ya está terminado? No, el Museo Pablo Antonio Cuadra ahora está en el estudio último de los expertos en museología, que son un grupo de españoles. ¿Qué reúne ese museo? Este museo reúne un poco toda la vida de Pablo Antonio Cuadra, su biblioteca, sus cosas, pero también reúne paralelamente a la vida y obra de Pablo Antonio Cuadra, la vida y obra de todos los autores de Vanguardia. Excelente, gracias Jesús de Santiago, felicidades por culminar este proyecto, que es tu proyecto, pero es el proyecto también de muchas personas, no solo los intelectuales que te han acompañado, sino la gente que quiere que en su ciudad, que en Managua, existan este y otros centros culturales para el consumo de las necesidades espirituales de la población.